Esta es una violación a los derechos humanos, ¿sí? ¿Sí? Sí, jefe. ¿Puedo tomar una foto? Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Carlos Enrique Osuna Sánchez. ¿Y quién le dio permiso a...? Es Comisión Federal de Electricidad. Ajá, ¿y por qué? Porque es... ¿Quién le da la luz? Es... Comisión Federal de Electricidad. Chiapas. No. ¿Comisión Federal de Electricidad? Los recursos naturales. No, no, no. Ah, bueno, entonces yo voy a venir a agarrar este... café. ¿Cómo? ¿Con recursos naturales, pues, de Chiapas? Sí, pero es del pueblo, sí. Ah, bueno, entonces yo voy a venir a agarrar café. Sí, sí. Voy a venir a hacer eso. Sí, eso. Porque son recursos naturales de Chiapas. Es lo que hace el gobierno. Sí, así es. A robar todo, a saquear nuestros recursos. Los paramétricos así hacen, pues. ¿Qué tomaste? Sí. ¿Qué tomaste que estás diciendo eso? Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué cosa dice el gobierno? Pues ustedes, como ustedes son, pues, como parte de paramilitares, ¿no? No, no, no. No somos paramilitares. Sí, sí, sí. Somos de gobernación. Ustedes están haciendo un trabajo que hace el ejército. Ustedes son espías, ¿sí? No, 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 no. Sí, somos espías. Sí, 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 claro. Sí, ustedes son espías. Sí. No somos espías. Sí, sí, sí. Somos de Comisión Federal y esto es de Comisión Federal. Y es que estamos viendo esto. Ustedes no, sí, somos de Comisión Federal. Estamos levantando la luz porque no permiten que se, este... Sí, esto es una de graves violaciones de derechos humanos. Ni siquiera se me avisó. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué motivo? Esto pertenece a Comisión Federal. No. El cable pertenece a Comisión Federal. Así es que se está suspendiendo el servicio porque esto es de Comisión Federal. Así es que no pagan los señores, no pagan los señores, no pagan. Entonces, este, por eso se cortó el servicio. Aquí está el patronato, lo está viendo, mira, el patronato. Sí, pero no se me avisó. Entonces, este, por eso es que se cortó el servicio. Por otro motivo tenemos una orden de trabajo y por eso se cortó el servicio. Y no respetaron mis derechos. Lo hicieron como siempre lo hace el gobierno. Gracias. 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 Gracias.